Música Tus besos salven a la marvos No te ensucias los labios Con mentiras otra vez Dices que te estoy haciendo daño Y con el paso de los años Me estoy haciendo más cruel Y si yo nunca creí que te vería Fue me mirando mis heridas Con mentiras de tu piel De ti aprendió mi corazón De ti aprendió mi corazón Y ahora no me reproches ni que no sepa de este amor Me has enseñado tú Tú has sido mi maestra para hacer sufrir Si alguna vez fui malo no aprendí de ti No me digas que a mentiras de sufrir Puede ser así Si te estoy haciendo daño niña Lo aprendí de ti Te has enseñado tú ¡Un aplauso! Me estoy haciendo más cruel Es que nunca creí que te vería Reventando mis heridas Oh, violencia tu piel De ti aprendió mi corazón De ti aprendió mi corazón De ti aprendió mi corazón Y ahora no me reproches, niña, que no sé para ti, amor Que no sé para ti, amor Me has enseñado tú Tú has sido mi maestra para hacer sufrir Si alguna vez fui mal o no aprendí de ti No digas que no entiendes cómo puedo ser así Si te estoy haciendo daño, niña, lo aprendí de ti Lo has enseñado tú Maldito mi maestra y te mandí de ti Maldito mi maestra y maldito el aprendes Maldito lo que amo Y te lo debo, te lo debo, te lo debo, te lo debo a ti El aplauso, el aplauso Eso no es así 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 Eso no es así